Cuando escribimos poemas, nos engañamos creyendo que somos imanes de una pasión y profetas con milagros y con un libro y que somos unos dioses sepientes. Música Vivir poéticamente es despojar al mundo de la sustancia material y de la contingencia y tratar de llegar a lo permanente y a lo esencial de la vida. Gracias por ver el video.